¿Qué es la profesionalidad para RUMMED? La profesionalidad para RUMMED es hacer el trabajo bien hecho y hacerlo de forma responsable, tanto en la parte operativa y en la parte técnica, como en la parte humana, que es en la que nosotros le damos el mayor valor. Por ejemplo, en nuestro caso sería atender de la mejor manera a nuestros...